¡Hola! ¡Buenos días, hermanos! ¿Cómo estamos? Ya estamos en noviembre. Solo quedan dos meses para este año. Acabemos bien con los hermanos en el Señor este año. Vamos a empezar meditación. En Isaías, capítulo 55, versículo 7 al 9. Isaías 55, versículo 7 al 9. Leo yo. De que el impío su camino, y el hombre iniguo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta aquí, estos versículos explican bien el significado de arrepentimiento bíblicamente. ¿Qué es el arrepentimiento? Como aquí explica, volverse a Dios, dejando su camino antiguo. Tomar el camino de Dios. Ese es el arrepentimiento. En estos versículos se repiten unas veces esta palabra, camino. Hoy vamos a meditar este tema, camino. Nuestra vida se puede llamar un camino. Un camino tiene un inicio y le lleva a un destino final. Ese es el camino. Depende de lo que tome un camino, se determinará el destino final. Nuestro camino de vida empieza con nuestro nacimiento. Al final, alcanzaremos un destino. Pero los hombres normales no saben a dónde están dirigiéndose. Porque están en camino de los hombres. Así que todos los hombres necesitan un arrepentimiento, volviéndose a Dios, tomando el camino de Dios. Así que la Biblia sale en muchas partes sobre este tema. Tomar un camino. Hay que tomar correctamente. Es que el arrepentimiento correcto es dejar su camino equivocado antiguo. Y tomar un camino correcto. Y tomar un camino correcto. Y tomar un camino correcto, camino de Dios. Pero muchas personas escuchando la palabra evangelio, saben, ah, este camino es correcto y bueno, interesante. Pero sigue su camino antiguo. Eso no es un arrepentimiento. Eso no es un arrepentimiento. Está de acuerdo con el evangelio, pero no sea arrepentido. El evangelio no es que conozca sobre camino, sino tomar ese camino, volviéndose. Jesús dijo, yo soy camino, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús no nos enseñó sobre el camino, sino que eres camino. Hay que tomar, hay que unirse con Jesús, que es el único camino verdadero. Y también aquí, versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El camino de Dios es alto como los cielos son altos que la tierra. No podemos encontrar ese camino por nuestro esfuerzo humano, porque está alto y por nuestro juicio humano no se puede encontrar ese camino. Solo Dios mismo debe enseñarnos, debe revelarnos el camino correcto. Y que debe guiarnos a ese camino. Proverbios capítulo 20 De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Los hombres no saben de sus propios caminos. Solo Dios tiene entendimiento de nuestro camino, nuestros pasos. Después de ser salvos, también necesitamos la guía del Señor. No sabemos aún en qué camino debemos tomar. Debemos confiar en nuestros pasos en la guía del Señor. En el Salmos dice, tu palabra es lumbrera a mis pasos, a mi camino. Solamente la palabra nos puede alumbrar nuestros caminos que debemos tomar. Cuando pasamos un lugar desconocido, necesitamos una ayuda de una navegación. Ya se ve todo en esta zona de arriba, de satélite, podemos encontrar nuestro destino. También nos enseña donde hay tráfico, el mejor camino, más cortante. Del mismo modo, de nuestra vida, nuestro camino de vida, no sabemos nuestros caminos. Solo Dios de arriba, que sabe todo, nos puede mostrar en qué proyecto debemos dirigirnos. Así que, en nuestro camino de vida, confiando solamente en su guía, podemos andar tranquilamente. Hasta aquí, hoy hemos meditado sobre este tema, el camino. Que tengan todos, hermanos, una buena semana en el Señor. Hasta luego.